Bueno, y así es como nosotros le hemos presentado una secuencia de cómo se subieron estos hechos desde horas de la mañana y cómo se venían rumorando estos cambios. Sin embargo, como le mencionaba al inicio, en horas de la tarde, el ministro de la Nación confirma tanto a Árquel Benítez en el nuevo cargo como al nuevo viceministro de Seguridad, Eddie Juárez, quien se encargará de las nuevas estrategias y quien relató que será el año, el 2013, será el año de la Policía Nacional Civil, ya que se tratará de mejorar todos los aspectos de seguridad internos del país. El viceministro Julio Rivera Clavería, entonces, el día de hoy, pasa en esta reestructuración que estamos haciendo a tener bajo su responsabilidad un proyecto que es importantísimo para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Gobernación y siguiendo la línea de lo que establece la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Es decir, su misión va a ser ahora crear, diseñar y operar la Inspectoría General del Ministerio de Gobernación. Pasa a sustituirlo en el viceministerio de Seguridad, el licenciado Eddie Bayron Juárez Prera, que es licenciado en Tecnología y Administración de Recursos y tiene también una maestría en Administración y Tecnología. Él ha sido hasta el día de hoy...